hola familia regresamos con este segundo vídeo de esta serie de las meta aventuras los negocios en este segundo vídeo vamos a hablar sobre que tenemos un jugador que es el diseñador y tenemos a otro jugador que es el fabricante y el vendedor en el primer ejemplo hablamos de que el mismo jugador sería el diseñador fabricante el vendedor ahora hay dos jugadores involucrados en esta serie de empresas negocios vamos a ver cómo funciona mis ideas locas así es que vamos a ver qué se trata esto bueno en este segundo ejemplo como les había mencionado un jugador es el diseñador este jugador aún no tiene los recursos necesarios en aplan como los sparks o propiedades grandes este diseñador se asocia con otro jugador grande con sparks y lotes grandes este jugador el diseñador le vende los diseños a otro jugador el diseñador no tiene que preocuparse por la aprobación de los diseños el diseñador siempre le sacará ganancia a sus diseños siempre y cuando estén bonitos muy muy importante porque si no los diseñan como los quiere hablan si no están bonitos quién se los va a comprar nadie el diseñador no corre ningún riesgo financiero más que su tiempo el diseñador puede cobrar en cripto dólares euros etcétera porque porque es una venta fuera del juego con el jugador que va a fabricar y vender esos nft centro del juego creo que ahí es una parte muy importante y tal vez puedan pagarles en upex pero creo que en este ejemplo estos diseñadores van a poder cobrar fuera del juego así no se tienen que preocupar de cómo voy a sacar mis ganancias del juego el diseñador no tiene control de cuántos mints tenga cada diseño qué es lo que quiere decir esto cuando yo vendo mis diseños no creo que tenga yo el derecho de decirles solamente pueden hacer 10 50 100 mil nfts el que les compró el diseño va a tomar esa decisión él va a saber qué tan escasos quiere que esos nfts sean así es como diseñador no tendremos el control de cuántos nfts habrá en existencia el número de mints el diseñador no tiene el control del precio por el cual se vendan los nfts una vez que venda ese diseño ahí se acabó todo para mí si ese diseño es muy bonito tiene mucha demanda no voy a recuperar recuperar nada de esos de esas ventas y como dice el diseñador perderá ingresos por cada venta inversión tiempo para diseñar los nfts gastos internet electricidad ganancia lo que acuerden entre el diseñador y el fabricante o vender y vendedor es cuando va a estar un poquito difícil saber cómo van a vender eso qué precio les van a poner a sus diseños no sé tal vez al principio como todos nuevo estos diseños tal vez se vendan un poco barato no muy barato pero si la gente empieza a ir a mi tienda de nfts porque tengo unos nfts muy bonitos ese diseñador los hizo muy muy bien creo que va ahora vamos a tener más de banda y en el futuro ese diseñador me va a cobrar más y creo que hable de esto más adelante importante tener un contrato desde el principio estipulando por cuánto se venderán los diseños tal vez un contrato estipulando cuántos diseños el fabricante está dispuesto a comprar en la primera ronda no sé familia creo que es importante que traten esto como un negocio en la vida real hagan contratos o se tal vez tengan testigos si yo como fabricante me no sé le digo el chapulín el chapulín es bueno para diseñar le digo de chapulín vamos a hacer un contrato para que me des dos diseños por mes y por alguna razón el chapulín después del segundo mes ya no me de esos dos diseños por mes mi negocio se va a ir a la quiebra porque ya no tengo que vender entonces creo que es importante tener un tipo de contrato para que no tengan malentendidos para que no salgan peleados como en la vida real va a haber malentendidos la gente se va a pelear va a tener van a tener discusiones pero creo que es importante que desde el principio traten esto como un negocio como si fuera en la vida real si el diseñador hace un buen trabajo sus diseños son solicitados por la comunidad por la comunidad los nfts se venden rápido y a un buen precio el diseñador tendrá la oportunidad de pedir más por sus diseños una vez más digamos que el contrato inicial sea por tres meses dos diseños por mes que será un total de seis diseños en tres meses y si como diseñador veo que mis nfts mis diseños están vendiendo bien creo que tendría derecho a pedir un poquito más verdad es algo que van a tener que pensar porque si esos en esos tres meses se acaba el contrato y este fabricante el dueño del showroom no me quiere pagar lo que pienso que es justo entonces como mis nfts ya se conocen ya se venden bien me puedo ir con otro fabricante y tener un nuevo contrato que me pague más por mis diseños importante que piensen en eso el fabricante tendrá que pagar un poco más por los diseños si hay demanda por esos nfts el diseñador muy muy importante que piensen en eso el segundo jugador que es el fabricante y dueño del showroom tendrá que tendrá todo el riesgo ya que hizo un gasto inicial al pagar por los diseños de los nfts entonces ese fabricante y vendedor va a ser el que va a tomar el mayor riesgo porque ya hizo su gasto inicial y si no no puede vender esos nfts no sabe venderlos le va a perder upex dinero en verdad a esta en este negocio este jugador tiene que tener sparks para construir la fábrica y fabricar los nfts y construir el showroom si van a querer ser fabricantes de nfts tienen que tener esos sparks familia bueno en este ejemplo no creo que sea posible tener trenes de sparks si van a dedicarse a fabricar estos nfts y a venderlos importante que tengan los suficientes sparks para mantener ese inventario todos los días y para construir estos edificios ese jugador tendrá que invertir tiempo y tal vez capital en forma de upex fiat fiat dólares euros pesos cripto para el marketing de su negocio de nfts si no promueven su negocio cómo le van a dejar saber a la comunidad que tienen una tienda de nfts a cada rato veo en el twitter en el youtube como la gente está promoviendo sus tiendas de leyes de exploradores ustedes van a tener que hacer lo mismo este jugador decidirá cuántos mints cada nft tendrá voy a hacer 10 nfts para que sean más raros 100 mil cuántos voy a querer hacer otra cosa que van a tener que pensar para saber cuánta ganancia tal vez le puedan sacar este jugador venderá los nfts al precio que él quiera a recordar que en cada transacción se le pagará a plan un 5% de la compra y venta una vez que se ven a los nfts el jugador debe de encontrar la manera de sacar la ganancia las ganancias del juego por dólares importante tener el que voy si cuando se retire el dinero por tilia se debe pagar una comisión del 5% otros 5% así es que recuerden tomen eso en cuenta cuando le pongan el precio a sus nfts recuerden que van a perder el 5% que se le tiene que pagar a plan y cuando se retiren esas ganancias del juego otro 5% necesario tomar una cuenta necesario tomar en cuenta los impuestos que se puedan pagar por estas ganancias en fiat por ejemplo yo que vivo en eeuu cada vez que retiro ganancias del juego voy a pagar el próximo año entre el 30 al 40 por ciento tal vez en otros países no no tienen que pagar impuestos pero uno nunca sabe la inversión que tendrá este fabricante y vendedor tiempo para construir la fábrica y el showroom gastos upex dólares cripto para pagar por los diseños y el marketing del negocio internet electricidad ganancias 100% de las ventas de los nfts menos los fees de las transacciones de la venta de los nfts el fico no se retire el dinero del juego de tilia y posibles impuestos del país donde radica el jugador importante tener eso en cuenta con este segundo ejemplo así es que si me asocio con el chapulín él me diseña todo tengo que pensar en estos casos voy a tener yo me tengo que encargar de echarle ganas para que estos nfts se vendan que qué chiste tienen que estén ahí en él en el showroom sin venderse y al chapulín le pagué 100 200 dólares por por diseño se imaginan muy importante que sepan cómo van a recuperar su inversión cuántos nfts van a tener que vender a qué precio tomando en cuenta todas estas comisiones que tenemos que pagarle el juego a tilia al gobierno para que no pierdan dinero para que les salga rentable a ustedes bueno familia este fue el segundo ejemplo ahorita en el tercer ejemplo vamos a hablar de que hay un diseñador hay un fabricante y hay un vendedor vendedor tres personas diferentes y como cada jugador va a tener ciertos requisitos ciertos problemas que tiene que solucionar no familia muchísimas gracias espero que esta serie les está ayudando un poquito para que vayan pensando si quieren abrir un negocio de estos y qué es lo que tienen que hacer pero familia nos vemos despuesito en el metaverso